Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo va la vida? Bienvenidos a este nuevo videotip. Yo me llamo Yasmany, feliz y contento que me estén acompañando en este nuevo videotip. Hoy vamos a hablar de los beneficios que tiene el vapor en tu piel de las vaporizaciones. Créemelo, es un paso súper sencillo que se viene utilizando toda la vida y tal vez sea lo único que necesitas para lograr una piel perfecta e invidiable, suavecita, luminosa. Te lo cuento todo en este video. Pues tal como les cuento, amigos y amigas de la vida, existen muchísimas técnicas de belleza para el cuidado de la piel. Hay muchas que están de moda y hay otras que se vienen usando de toda la vida que prometen que tu piel se vea mejor que nunca. Créemelo. Es posible que con un paso extremadamente simple sea la clave para tener un cutis perfecto que siempre has querido. Me refiero al vapor de toda la vida. Este método puede hacer maravillas por tus poros, por tu piel, por la textura, por las arrugas, por que tu piel se vea rozagante y juvenil. Te voy a decir cuáles son todos sus beneficios y por qué debes de aplicarte el vapor regularmente en tu carita. Los que han ido a hacerse ya faciales, pues saben que el vapor forma parte de un facial y la verdad sí se siente rico, se siente muy rico y te deja la piel increíble. Y si eres de los primeros o de las primeras que van a experimentar hacerse vaporizaciones en su casa, pues deben de saber y deben de tener en cuenta que poner en tu cara con el vapor puede ser muy peligroso, pero puede ser muy beneficioso. Tienes que tener en cuenta, si lo vas a hacer en casa, que ahorita te voy a decir cómo, que no esté muy caliente, que el vapor no esté muy fuerte porque puede ocasionarte quemaduras muy fuertes. Hay diferentes formas de hacerte vaporizaciones súper sencillas y tal vez lo estás haciendo y ni cuenta te das que es una vaporización. Por ejemplo, cuando te estás bañando abajo de la regadera, que el agua está caliente, sale vapor y eso es una forma de vaporizarte la piel de la cara y del cuerpo. O si vas a un sauna, también es una forma de hacerte vaporizaciones. Incluso se venden maquinitas que son especiales para las vaporizaciones, que yo por ahí tengo una, no sé ni dónde la dejé porque nunca la he usado, pero allí tengo una máquina de vaporizaciones que no son tan costosas y la verdad sí son muy prácticas. Si eres de las personas que gusta de hacerse la vaporización regularmente, le vas a sacar mucho provecho a esas maquinitas. Aquí les pongo una imagen de cuáles máquinas me refiero y te las puedes conseguir en internet, por Amazon, en muchos lugares a muy buen precio. Yo igual abajo en la caja de información les voy a dejar los links por si les interesa conseguir algunas. Ahora, que si tu presupuesto, el billetito es limitado, puedes lograr un efecto de spa, un efecto de salón de belleza, simplemente poniendo agua a hervir y a secar y acercar tu cara al vapor por unos minutos. ¿Cómo es posible? Ahí les va. Necesitas una charolita, una cazuelita y le vas a poner por lo menos la mitad de agua, la pones en la estufa que hierva. Una vez que hierva, la vas a retirar de la estufa y la vas a poner sobre una superficie donde no tengas nada al lado, ni niños, ni perros, ni nada. Vas a esperar que se enfríe un poco esa agua y que aún tenga vapor. Y lo único que tienes que hacer después de haberte limpiado tu cara, es acercar tu carita al vapor para darte vaporizaciones. Por cuánto tiempo, 3, 4, 5 minutos, los que sean necesarios y los que tú aguantes. Que tu piel no se sienta roja, que no se sienta quemada. Hay que usar mucho sentido común en esto, que no sea muy, que no sea una temperatura muy fuerte, porque el vapor puede llegar a ocasionarte quemaduras muy graves. Este no es mi método favorito realmente para hacerme vaporizaciones en casa. Es una monserga. Tener que poner a calentar el agua, te vas a lavar la cara al baño, regresar a la cocina. No es de mis favoritos. Yo tengo un método mucho más favorito y mucho más práctico y mucho más seguro que ahorita se los voy a contar. Les quiero contar también cuáles son los beneficios de utilizar las vaporizaciones. Un tip que se me pasó contarles con la cacerolita de agua es de que puedes hacer vaporizaciones con menta, con té verde para mejorar la apariencia de los poros. O si sufres de una piel muy sensible, muy roja, muy irritada todo el tiempo, puedes hacer vaporizaciones no tan caliente, pero con té de manzanilla. Simplemente le pones un té al agua y eso va a ser lo maravilloso de la vida. ¿Por qué son tan efectivas las vaporizaciones? Simple. El vapor puede llegar a mejorar la circulación y estimular la sudoración y también te ayuda a eliminar toxinas del cuerpo. Es muy efectivo para darle un aspecto rejuvenecido a tu piel y una limpieza profunda. ¿Por qué crees que el vapor siempre forma parte de... Y sí o sí, siempre forma parte de los faciales que te vas a hacer a un salón de belleza? Porque el vapor da ese aspecto a la piel de limpia, rejuvenecida, fresca. El vapor es importante, aunque tú no lo creas. El vapor es ideal para abrir los poros y relajar la piel. Es por eso que puedes lograr eliminar los puntos negros, los barros y las espinillas con la vaporización correcta. Lo que hace la vaporización también es retirar las células muertas de nuestro cutis, así que pues vas a lograr un aspecto más radiante casi casi que al instante. También mejora la circulación, relaja el sistema nervioso de nosotros, de ti mismo. Se relaja la piel y además te ayuda a desvanecer las arrugas, las ojeras y las manchas del sol o de la edad. ¿Cómo es posible? Sí es posible. Porque ustedes que ya se han ido a hacer estos faciales y les ponen la vaporización, no me van a dejar mentir. Salen, bueno, 10 años menos, salen rejuvenecidas y eso que solo lo hacen una vez al mes. Imagínate si agarraras una costumbre de hacerte vaporizaciones, ponle tú cada dos semanas, cada dos semanas, dos veces al mes, estaría perfecto para que empieces a ver mejores resultados. Porque además el vapor te va a ayudar a liberar las toxinas de tu piel que pueden provocar que tu piel se vea cansada y sin vida. Y si quieres lograr que tu piel se vea más joven y radiante, el secreto está en las vaporizaciones para que luzcas una piel terza, bonita, hermosa y preciosa. Y además, ahorita te voy a explicar cuál es el método que yo utilizo. En este método que yo utilizo, me gusta porque no es tan complicado como agarrar la cacerolita y hervir el agua. Tampoco es tan complicado como llenar tu aparatito de agua para las vaporizaciones. Yo lo único que utilizo, yo creo que dos o tres noches a la semana, es una toallita de algodón. De estas, tal cual, la pongo sobre el chorro de agua en el lavabo. Tengo agua super caliente y ahí la dejo un buen rato que se empape de agua caliente, la exprime un poquito y dejo que se enfríe como por un par de minutos. Mientras yo me pongo el aceite limpiador, el limpiador de toda la vida que tú quieras, y me lo pongo ahí en la cara. Después, y masajeo por un minuto el limpiador, después tomo mi toalla, que ya está húmeda, en el agua caliente, y lo que hago es esto. Me la pongo en la cara por dos, tres minutos, lo que aguante. Recuerda que la toalla no tiene que estar super caliente. Una temperatura a gusto, me la pongo aquí, me la pongo acá, por todos lados, y eso lo que hace es que el poro se abra, el limpiador va a limpiar mucho mejor tu piel, y los productos que te pongas después van a absorber mucho más rápido y más profundo. Van a hacer mucho mejor efecto en tu piel. Esto yo lo hago por lo menos tres veces a la semana, a veces hasta cuatro veces a la semana cuando realmente necesito, y esto es una maravilla. Es tan ligero, es tan amable que lo puedes hacer más veces a la semana, pero no es tan intenso como las vaporizaciones que te puedes hacer con estos aparatos en un salón o con la cazuela. Así que miren, ya está, ese es mi truquito para tener una piel radiante con las vaporizaciones. ¿Lo puedo hacer de día, Yasmani? Sí lo podrías hacer de día si quieres. Yo siempre prefiero hacerlo de noche porque es cuando me pongo mis tratamientos más fuertes que el serum, que el retinol, que cualquier otro serum que yo quiero que realmente ataque la piel, o sea, lo ataque para bien, yo lo prefiero hacer de noche, pero tú lo podrías hacer en la mañana o en la noche. Solo una vez al día. No necesitas hacerlo tampoco mañana y noche. Una vez al día es más que suficiente para que empieces a ver resultados. Cuéntamelo todo. ¿Has usado las vaporizaciones? ¿Cuáles han sido los resultados? ¿Cuál es el método que tú utilizas para hacerte vaporizaciones? Quiero saberlo todo. Cuéntamelo aquí abajo en los comentarios. Ah, y yo sé, me van a preguntar, ¿dónde compras tus toallitas? Estas yo las compro en cantidades industriales por Amazon. Compro paquetes de 10, de 15, de 20, porque me gusta estar rotándolas todo el tiempo, que a veces me remuevo maquillaje, que a veces me remuevo mascarillas. Si se empiezan a manchar y no me gustan que estén manchadas, me gusta que se vean blancas todo el tiempo, así que yo las compro por Amazon. Ahí les voy a dejar los links abajo por si se les ofrece. Compra estas toallitas porque la verdad son de gran ayuda. Recuerden que hay tres videos nuevos por semana para que se suscriban y no se pierdan ninguno de ellos. Y estoy como HolaYasmani en todas las redes sociales, que allá también hablamos de belleza. Nos vemos a la próxima. Besos.